Muy buenas tardes a todos. Envíe por correo electrónico esta mañana la primera hoja de preguntas para la semana que viene, que vamos a comenzar a estudiar el libro de Isaías, si Dios lo permite. Si, no sé si, Ángel, tú antes lo enviabas también por WhatsApp, ¿verdad? Después si puede comunicarse con Gina, a ver si ella tiene email o WhatsApp. Está bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Si a alguien le gustaría recibirlo por email y no lo recibiste hoy, pues me avisa, me da su email y lo puede enviar de esta forma también. O le da WhatsApp a Ángel si no lo tiene. Pero hoy estamos terminando la lectura de la Biblia en un año. Cada semana leímos una porción del Antiguo Testamento y una porción de nuevo. Leyendo tres o cuatro capítulos cada día, uno lee la Biblia en un año. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Cuántas personas leyeron la Biblia completa este año pasado? Levanten la mano. ¿Está bien? El año que viene va a haber menos lectura, pero más preguntas, más estudio, un poquito más profundo del libro de Isaías, uno de los libros, bueno, el libro más largo de profecía en la Biblia. Y uno de los más importantes también, porque se conoce como el profeta mesiánico. Muchas profecías acerca del Mesías y del tiempo mesiánico y otras cosas también. Y queremos profundizarnos en ese libro, si Dios lo permite. Para hoy, estamos en Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos profetas menores, como llamamos, del Antiguo Testamento. Y también Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, los últimos capítulos. Apocalipsis, que no lo puse aquí, ¿verdad que no? Con razón, que están diciendo Apocalipsis. Apocalipsis. Y eso era de... De 16. De 15 a 22, ¿verdad? Más o menos. Yo sé que a veces la lectura del domingo, uno lo leía el domingo, a veces lo leía semana anterior, pero no hay problema. Muy bien. Vamos entonces a entrar de una vez en los comentarios que ustedes tienen sobre la lectura de hoy. Dime, Doris. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Ok. Vamos a Apocalipsis. 21. Del 1 al 4. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él embugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Donde dice que había una ciudad nueva y todo eso. Mi pregunta es, yo sé que Jesús fue a preparar morada para cada uno de los que son fieles. Pero, entonces va a haber una nueva ciudad diferente a la que Jesús fue a preparar en el cielo, o es la misma. Bueno. O sea, va a descender la ciudad, el mundo se va a acabar, y va a ser una nueva ciudad. Bueno, como en muchas profecías, se dan diferentes figuras para la misma cosa. Por ejemplo, en el libro de Daniel, para representar cuatro reinos, tenemos la imagen en capítulo 2, tenemos cuatro bestias en capítulo 7, tenemos dos bestias en capítulo 8, y así se va describiendo las mismas cosas de diferentes maneras. Igual que en las parábolas, en Mateo 13, dice Cristo que el reino de los cielos es semejante a, y da un aspecto de reino, y da otro que parece diferente, pero está hablando de las mismas cosas, usando otra figura para tener una idea más amplia de todo lo que hay. Yo entiendo que sí, cuando va a ser difícil para nosotros, vamos a decir, hacer un cuadro completo de exactamente cómo va a ser en el futuro. La Biblia da diferentes descripciones para abrir nuestro apetito, porque hasta en esta tierra, cuando te describen un sitio, hoy en día es diferente, porque hoy en día tú vas a Google Earth y puedes ver cualquier parte del mundo antes de llegar allá. Pero hace 30, 40 años, y sin fotos, alguien te describía una parte del mundo, y tú te imaginabas una cosa, pero cuando llegaba, siempre era diferente. Aunque la descripción era correcta, pero la imagen que tenía en la cabeza era diferente de lo que en verdad era. Yo siempre he tenido la experiencia, por ejemplo, en Nueva York, cuando venía a visita, si yo decía, Nueva York tiene un edificio altísimo, y la gente llegaba, no se ven tan altos, porque se lo imaginaba más alto lo que eran. Pero si no digo nada, lleva a una persona a darlo de un edificio alto, sin decir nada, mira para arriba, que ellos hacen. ¡Wow! ¡Qué alto! El mismo edificio, con una descripción, siempre las cosas son diferentes. Y obviamente, ni siquiera estamos hablando de algo de esta tierra. Aquí dice que, nuevo cielo y nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe. Yo no me puedo imaginar un mundo bonito y bello sin mar. Y creo que lo hizo menos. Que no te gusta el mar. ¿Cómo puede ser tan bonito un sitio que no tiene mar? Bueno, que Dios, si este mundo es bonito, si este mundo es precioso y tiene una cosa maravillosa, imagínese un mundo que Dios dice que es mejor, más maravilloso todavía. Así que, lo que yo veo aquí, y comparando con lo que dijo Cristo y otras escrituras que hablan del cielo, diferentes descripciones del mismo tiempo, del mismo lugar. También, las Nuevas Jerusalén se dan unas dimensiones, que no es solamente cuadrados, sino que es un cubo, la misma altura que la anchura. Y si uno viene a ver, son kilómetros, miles de kilómetros en cada dirección, etc. A más de un mil de kilómetros. Pero son descripciones para ayudarnos a pensar que es maravilloso. Y por fe, decimos, bueno, yo no entiendo perfectamente cómo es. Ni, ¿verdad? Artistas han tratado de pintar algo y siempre presentan cosas, ¿verdad? La ciudad de oro y lo hacen de diferentes formas de su imaginación. Pero estoy seguro que ningún artista ha dibujado lo que hay. Por buena imaginación que tenga, el cielo va a ser mejor. Y sí, yo veo lo que dijo Cristo relacionado con esta Nueva Jerusalén. Si estás preparando moradas, bueno, me parece que las ciudades presentan moradas. Es un lugar, pero ir más allá de las descripciones bíblicas, tenemos que tener cuidado. Podemos tratar de imaginarlo, sí, pero tratar de describir mi imaginación sería de más. Imagínate tú en tu cabeza cómo es y que se quede ahí. Y si va a hablar de esto, habla de la Biblia. ¿Qué es? Una ciudad. ¿Qué es? Tierra nueva. Cielo nuevo. Morada. Y etcétera, etcétera, etcétera. La descripción es bíblica. Hasta cuando yo era joven, por no decir más joven. En un retiro de jóvenes hicieron algo que no lo recomiendo. Pero enseñaron una película que alguien hizo de su imaginación de cómo era el infierno. Se puede imaginar. Eso era como para asustar a los jóvenes, ¿verdad? Para que se entregaran a Cristo. Yo creo que las descripciones bíblicas son suficientes para no tener que dibujar lo que tú te imaginas cómo es el infierno. Porque no lo va a hacer bien. Imposible. Cómo se puede dibujar un fuego que quema para siempre, el gusano que no muere, etcétera, etcétera. Mejor quedarnos con las palabras y no tratar de dibujarlo ni hacer una película de esas cosas. Porque vamos a, de alguna forma estamos trastornando de una forma u otra lo que la Biblia enseña. Vamos a dejarlo con las descripciones bíblicas. Eso debe ser suficiente para nosotros temer a Dios. Y no hay que, no hay que ir exagerando o, no, no es malo dar ilustraciones de cosas bíblicas. No estoy diciendo eso. Se pueden dibujar y tratar de hacer ilustraciones, pero hay que tener cuidado. Especialmente con cosas que no hemos visto. Porque esa película para mí era de más. No era necesario. Que lo que hay que hacer, la palabra es lo que dice la Biblia. Que la fe viene por oír y oír la palabra. No ver una película de horror de cómo podría ser el infierno. Porque, bueno, no voy a seguir hablando de eso. Sigue. En realidad, al pensar en este pasaje, lo veo como algo de fe. Porque no me estoy concentrando en, o sea, pienso, sí, en eso que dice aquí, de un lugar nuevo. Y uno se imagina todo eso. Pero en realidad, pienso en la fe, en Dios, como no lo hemos visto y creemos en Él. Así que sabemos que Jesús fue a preparar una morada para nosotros. Nosotros, no importa la forma y el tamaño, creemos que queremos ir a ese lugar. ¿Qué es lo importante? No estoy centrándome en la descripción exactamente. Y sí, nuestra mente puede volar. La mía vuela bastante y se va alejísimo. Pero me concentro más en lo espiritual. En ese lugar que Jesús nos prometió. Si somos fieles, está al final. Y en Dios, que no lo hemos visto y le creemos. Esa es la parte que me motiva. Sí. Y sí, Dios da suficiente descripción para abrir el apetito. Y pues, por la fe, definitivamente, es el punto más importante. Hay una canción en inglés que dice, I can only imagine. Que es una buena canción hasta cierto punto. Porque sí, solamente podemos imaginarnos. Pero parte de esa canción no es bíblica. Dice que yo no sé si voy a caer de rodillas o si voy a balar de gozo. La Biblia te lo dice. Toda rodilla se va a doblar. La reacción del ser humano ante un Dios vivo siempre es de temor, siempre es de inclinarse, de humillación. Sí, hay gozo en el cielo. Pero la Biblia siempre habla de esa primera impresión de personas, hasta que viendo ángeles, siempre estaban asustados. Siempre era una cosa maravillosa. Queremos verlo, pero es más esplenderoso de lo que nosotros podemos imaginar. Así que, sí, por otro lado, la canción es buena porque en verdad podemos solamente imaginar cómo va a ser el cielo. Así es que, nada más ver que dice, enjugará todas lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá manduelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Con eso, sin saber el tamaño de la ciudad, si las calles son de oro literalmente, etcétera, etcétera, con esta parte nada más. Y teniendo fe en Dios, ¿cómo sería un mundo? Este mundo tan lleno de gozo, mezclado con muchas lágrimas, con mucho dolor, con muchos problemas, con mucha tribulación. Imagínate un lugar con el gozo que tenemos aquí, pero sin nada de eso. Eso sí es maravilloso. Y por la fe. Si Dios es como un padre que le hace una casa a su familia, le dice, voy a hacerle una casa de tres cuartos, de un piso. Y todo el mundo va para allá y la casa es como él describió. Ahora dice, voy a hacerle una mansión mejor todavía. Pues una mansión al lado del mar, con piscina y con cada uno va a tener su cuarto con baño privado y sigue dando descripciones. Entonces, pues el hijo que vio que cumplió su palabra en la casita, pues va a creer que la casa más grande es mejor que el padre va a cumplir. Porque cumplió su palabra en una mala comparación, pero una comparación de que Dios que hizo este mundo, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Todo lo relacionado con Jesús que vino a la tierra y las profecías que vamos a hablar mucho de la profecía en año que viene. Todo se ha cumplido según su voluntad, según lo que ha dicho. Y por eso tenemos fe de que cuando dice voy a preparar un lugar mejor, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay muerte. Esa es la fe de nosotros. Y sin esa fe, en esa resurrección donde participamos en esto, si es mentira. Ahora, dice 1 Corintios 15, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Un día soleado como hoy, están perdiendo el tiempo aquí adentro. Aunque hace frío, aunque el sol salió por fin. Pero Dios cumple su promesa. Por eso tenemos fe en él. Una fe basada en prueba. No tenemos una fe vacía. Muchas personas religiosas tienen una fe en cosas que no son estables. Su experiencia. Ah, yo tengo fe en Dios porque una vez me pasó esto y yo oré y Dios contestó mi oración. Eso no es una base firme. Porque quedan las veces que tú oraste a Dios y no te cumplió lo que tú pediste. Ahora vas a perder la fe. Ah, no, creo en Dios porque siempre he estado conmigo. Pero esas veces que parecía que no estaba contigo. Tu fe va a ser basado en experiencias. Una roca sólida de Cristo que vino a esta tierra, vivió. Y dejó a sus apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo y dejaron por escrito cuál es su voluntad. Un libro lleno de profecías cumplidas. De milagros que se hicieron. De testigos que vieron a Jesús en la carne que vino y habitó entre nosotros. Esa fe no deja de ser fe porque no hemos visto a Cristo, pero una fe basada en la realidad, basada en la historia, basada en cosas que pasaron en verdad, no basado en cosas pasajeras, experiencias. Porque la experiencia te puede llevar a cualquier sitio. Y de hecho, los que se dejan llevar por experiencia, pues fácilmente se apartan de Dios. Muy bien. Muy bueno hablar de Apocalipsis 21. Está al final de la Biblia porque Apocalipsis nos da esa esperanza, ¿verdad? Después de leer la Biblia completa, mira lo que nos espera. Gloria a Dios. No olvidándonos de que hay otro lugar también. En versículo 8. Que eso, como hablamos ya, no debe dar suficiente miedo para no querer llegar ahí. Y cambiar la versión sin querer. Versículo 8. Habla de ese lago que arde con fuego y azufre. Que hay que tener cuidado de no... Acabar ahí. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. ¿Cómo es? Y aquí es donde... Alguna cosa, pues, entendemos. Asesino, claro. Sincero, idólatra. Pero cobarde también. Y todos los mentirosos. Así es que... Gracias a Dios que en Cristo podemos ser más que vencedores sobre todo pecado. No por nosotros mismos, sino porque Jesús es poderoso. Su sangre nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que estar dispuestos a seguirle. Después de bautizarnos, obviamente. Muy bien. Otro comentario. Sí, hermano Ángel. Leyendo estos libros. Uno muchas veces... Yo, hablando de mí. No me preocupaba mucho por profundizar mucho en estos libros. Y lo leíamos muchas veces por leer. O un versículo aquí, un versículo aquí. Sí. Me interesaba. Pero leyéndolo uno tras otro. Viendo cómo el Señor trabajó con su pueblo. Con su pueblo. Y cómo... Lo ha llevado. Y cómo le mostró amor. Y cómo le mostró también que... Aplicar la justicia. Y al final del castigo no había que aplicarlo. Y sobre todo leyendo a Zacarías. Los primeros versículos de Zacarías. En el capítulo uno. Eso me... Me puso a mí... En eso de que... Wow, espérate. Como él dice ahí. Como dice la palabra de él. Dice... El octavo mes del segundo año de Darío. Te voy a leer hasta el cínico. Hasta el seis, perdón. El capítulo uno. Dice... El octavo mes del segundo año de Darío. Vino a la palabra del Señor. A los propuestas Zacarías. Hijo de Berequías. Hijo de Hiddo. Diciendo. El Señor se enojó mucho contra sus padres. Dile pues. Así dice el Señor de los ejércitos. Vuelvanse a mí. Declaré el Señor de los ejércitos. Y yo me volveré a ustedes. Dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres. A quienes los antiguos profetas proclamaron. Diciendo. Así dice el Señor de los ejércitos. Vuelvanse ahora de sus malos camines. De sus malas obras. Pero no me escucharon. Y me hicieron caso de dar el Señor. Sus padres. ¿Dónde están? Y los profetas. Viven para siempre. ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras. Y mis estatutos que yo ordené a mis siervos. Los profetas. Por eso se arrepintieron y dijeron. Como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras. Así ha hecho con nosotros. O sea, cuando uno ve todo esto y uno dice. Óyeme, yo tengo la Biblia completa. Ellos no la tenían y sin embargo. Y yo sé lo que pasó. Y yo sé lo que ese pueblo pasó. Y yo sé por lo que ese pueblo ha pasado. Entonces, así como hizo con ellos. ¿No va a ser conmigo también? O sea, todo esto de verdad que me puso este pensamiento de eso. De, wow, mira qué cosa. Y yo qué. Y yo qué. Y esto, esto es al final del Antiguo Testamento. Que de hecho, históricamente es hasta el final del Antiguo Testamento también. En los tiempos del, cuando regresaron, ¿verdad? De cautiverio de Babilonia. Que los persas, especialmente el rey Ciro, lo mandó otra vez a Jerusalén. Y habían pasado 70 años por el pecado del pueblo, en cautiverio. Y volvieron y comenzaron a construir, construyeron el altar primero. Eso se lee en el libro de Esdras. Pero vinieron los enemigos, pararon la obra. Y la gente, vemos en tanto en Ajeo como Zacarías. Que se lo menciona en Esdras. Que dijeron, ¿qué pasa? Ustedes construyeron sus propias casas. Pero no han construido la casa de Dios. Muy bonita. De Marfield y todas esas cosas. Pero no han construido la casa de Dios. Y sí. Como que. Por mucho que la Biblia habla. Por mucha experiencia que uno pasa. Una y otra vez. Que la gente peca. Y tiene que arrepentirse. Como tú dices. Esta nueva generación. Tiene que aprender lo mismo. Dios sigue. Y uno diría. Bueno. No aprendieron su lección. Aparentemente. No. Por lo menos no completamente. O muchos de ellos. Es remanente. Y por eso Zacarías y Ajeo. Tuvieron que animarlos a construir. Que lo hicieron. Esdras tuvo que venir. Y después de muchos años. Todavía no había construido los muros de Jerusalén. Y es cuando Nehemias viene también. Para hacer la construcción de los muros. Y vemos que. Muchos como Daniel. Daniel tenía esa ansiedad de volver a Jerusalén. Estaba en cautiverio. Uno de los primeros que fue llevado. Oraba tres veces al día. Mirando en qué dirección. Hacia Jerusalén. Donde el templo no existía. Momento. Y él pues. Con ese deseo. Ese anhelo. De que se cumpliera la palabra. Dicho por el profeta Jeremías. Que en 70 años. Y eso vemos en Daniel capítulo 9. Que él habla de los 70 años. Que profetizó Jeremías. Y. Deseando volver. Me imagino que Daniel no era el único. De hecho. Regresaron. Aunque fue un remanente. Fueron cientos y miles de personas. Regresaron. Con esos deseos. Pero cuando llegaron. Perdieron el ánimo. Rápidamente. Como se pusieron cómodos físicamente. Olvidándose de la obra. De Dios. Y. Y eso pasa también. Tenemos que tener mucho cuidado. En estos días. Se está hablando con un hermano. De Apocalipsis. Donde habla de. Has dejado tu primer amor. Nosotros a veces. Comenzamos con mucho ánimo. Para hacer la voluntad de Dios. Para. En este caso. No estamos reconstruyendo. Un templo físico. Sino el templo. Espiritual. Que es la iglesia. Y. Ese ánimo de hacer. Que la iglesia sea. Como Dios quiere. No hacer una iglesia. Según mi imagen. Y según tu imagen. Ni hacerlo como a ti te gusta. Ni como a mí me gusta. Sino en la forma que Dios quiere. Que debemos pensar en la iglesia. ¿Qué es lo que hace falta en la iglesia? No hace falta nada. Lo que yo quiero. Lo que hace falta. Lo que Dios quiere. Y muchas veces. Lo que Dios quiere. Es diferente a lo que yo quiero. Recuerdo una vez. En otra iglesia. Lejos de aquí. Un hermano que decía. Mira. Yo creo que. Nosotros debemos. Tener menos clase bíblica. Y reunirnos más en la. En los. En los parques. Y en familia. Esas cosas. Y menos Biblia. ¿Y qué estaba pensando él? Pues. Es bonito. Sí. Reunirnos en el parque. Reunirnos en la casa. Pero. ¿De dónde sacó la idea? De menos Biblia. Siempre cuando yo estaba envuelto. En lo de campamento. Siempre hay un grupo. Que siempre decía. Cuando hacíamos los campamentos. Hace muchos años. Se hacían. Por la mañana. Tres clases bíblicas. Y un mensaje. Por la mañana. Y por la noche. Un mensaje. Etcétera. Y con el tiempo. Menos Biblia. Menos Biblia. Menos Biblia. Vamos a hacer una sola clase. Y los. Las. Campaña de antes. Cuando yo era joven. Más joven. Y. Se. Se hacía campaña. A veces con. Dos mensajes por la mañana. Dos mensajes por la tarde. Y dos mensajes por la noche. Ahora cuando se hace una campaña. Apenas hacemos. Un mensaje al día. Esa es la tendencia que tenemos. De. Compensar con mucho ánimo. Que yo quiero. Estudiar la Biblia. Yo no sé cuántas veces. He dado una clase bíblica. Parte de la iglesia. Y la gente comienza con ánimo. Y están. Están. Entusiasmados. Y. Con poco tiempo. Bueno. Se pasa. Las. Las mismas universidades. ¿Verdad? Que. Es la naturaleza humana. Hasta con temas. Que no son bíblicas. Los que han asistido. A las universidades. Saben que las clases. Muchas veces comienzan. Con 30 o 40 estudiantes. Al final del curso. Ya tienen como 20. Es la tendencia humana. Y peor. Cuando sea. Cuando esa tendencia. Se mete. En la iglesia. Que ese ánimo. No. Se va apagando. Y eso es lo que. Estos profetas. Están recordándoles. De lo que pasó. Con sus. Padres. Y que ellos también. Tienen que prestar atención. Que tienen que mantener. Ese ánimo. Que tienen que dejar. La maldad. Que tienen que decir a Dios. Y así es que. Seguir los estatutos. Lo que Dios mandó. Y seguir. Con ese ánimo. Y su mismo deseo. Y debe ser otro ejemplo. Eso pasa también. En el matrimonio. Desgraciadamente. Que. Comienza con mucho ánimo. De amarse. Y de ayudarse. Y con el tiempo. Se va enfriando. Y es triste. Pero. En el matrimonio. En la iglesia. En nuestra vida. El ánimo debe ir. Creciendo. Imagínate. Por más cerca de Dios. Que estemos. Por más tiempo. Que estemos con él. Debemos tener. Más ánimo. Para servirle. No menos. Tenemos que luchar. Contra la carne. Igual que. El matrimonio. El matrimonio. De. De 10. 20. 30. 40 años. Debe ser. Más fuerte. Cada vez. No más débil. Como pasa en este mundo. Pero como la gente. Son muy egoístas. Y piensan. Al fin y al cabo. Siendo egoístas. Hasta pierden algo. Que hubiera tenido. Que tanto deseaba. Pero tenía que poner. De su parte. Y así también. En la iglesia. Si queremos que la iglesia. Sea como Dios quiere. Cada uno de nosotros. Tenemos que. Trabajar. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que. Animarnos. Y animarnos. Unos. A otros. Esa es parte de la razón. Que. Tenemos que reunirnos. Constantemente. Muy bien. Otros comentarios. De. Los últimos. Cuatro libros. Del Antiguo Testamento. Y los últimos. Siete capítulos. Del Nuevo. Apocalipsis cuatro. Eso fue hace dos semanas. Pero está bien. Porque todavía está en la Biblia. Y todavía se puede hablar. Dime. Que versículo. Del uno al cuatro. Muy bien. ¿Quiere leerlo completo? ¿Qué quiere hacer? Yo de eso me veía. Y la primera voz que oí. Que me conté. Hablando conmigo. Y. Tuve que. Y yo. Y la instante. Y el instante. Yo estaba. En el estilo. De aquí. Y yo estaba. 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 Si puedo hablar un poquito más duro. Para que la gente. En internet. Pueda escuchar también. Gracias. Un comentario sobre esto. ¿Muy bien? 24. Bueno, primeramente y rápidamente. Muy bien. Recuerden que Apocalipsis tiene tres partes. Las cosas que has visto. Las cosas que son. Y las que sucederán después de estas. Capítulo 4 comienza con las que van a suceder después de estas. Pero en verdad las que van a suceder después de estas. Comienza el capítulo 6. Porque el capítulo 4 y 5 es el escenario en el cielo. Porque lo que se va a revelar. Tiene consecuencias. Son cosas importantes. Vemos el escenario donde está Dios. Donde está Jesús. Donde están los ángeles. Los 24 ancianos que hablaremos en un minuto. El escenario donde la gente que menoprecia en el libro de Apocalipsis. Deben leer primeramente capítulos 4 y 5. Para ver si estas cosas son importantes o no. Porque se buscó uno digno de abrir los sellos. Y si el único digno de abrir los sellos era Jesús. Quiere decir los sellos eran importantes. Y nosotros debemos estudiar esto para ver qué es. O sea que en estos dos capítulos vemos la importancia. Ahora la mejor explicación. La Biblia no dice. Pero la mejor explicación que he escuchado de los 24 ancianos. Si vemos que como dicen en el libro de los romanos. Que el Israel de Dios. Se fue convirtiendo de Israel. Hasta el Israel espiritual que es la iglesia. Que las ramas naturales fueron cortadas. Y las ramas silvestres fueron injertadas en el mismo Israel. Pero Israel ahora es el Israel de Dios. Es Jerusalén de arriba, no de la tierra. El viejo pacto pasó. Pero se extendió hacia el nuevo pacto. Y vemos la importancia en el antiguo pacto. De 12 tribus. De 12 patriarcas. Los 12 hijos de Israel. Que se convierten en las 12 tribus. Y en el Nuevo Testamento vemos 12 apóstoles. Que dice el fundamento de Israel en las 12 tribus. El fundamento de la iglesia dice que es los apóstoles y profetas. Así que 12 y 12 son 24. Y esa es la mejor explicación que he escuchado de esto. La Biblia no dice. Pero buscando un significado. Eso para mí es el mejor que he escuchado. Si alguien tiene otra idea. Pues estoy dispuesto a escucharlo. Siempre y cuando sea basado en algo bíblico. Muy bien. Así que vemos en este escenario también los querubines. Vemos que lo que Juan está pronunciando aquí. En el libro de Apocalipsis. No son eventos menores para los que amamos a Dios. Para la gente del mundo nada de la Biblia es importante. No lo creen. No le importa. Sirve para burlarse. Sirve para inventar películas apocalípticas. Y es increíble la cantidad de películas que copian ideas bíblicas. Y lo dañan también. No lo copian hasta cierto punto. Pero después dañan el concepto bíblico. Y la gente le encanta eso. Lo cual implica. Si abrieran el apetito hacia la Biblia solamente. ¿Quedarían satisfechos? Esa ansiedad que tenemos de ver una película que un hombre inventó de su cabeza. De un escenario y una guerra. Una esto y lo otro. Ese deseo está entre nosotros. No para buscar la ficción. Sino para buscar la verdad. Y en la Biblia tenemos suficientes misterios. Suficientes cosas interesantes. Suficientes cosas para investigar. Que debe abrir nuestro apetito. Para no perder el tiempo en ficción. Y cosas que no tienen tanta importancia. No digo que es pecado leer algo de ficción. Pero cuál debe ser nuestra prioridad. O sea, interesarnos en la realidad. La gente le interesa más. Por ejemplo, la. ¿Cómo se llama eso? La mitología de los griegos y de los romanos. Se penetran muy profundo en eso. Y todos los detalles de todos los dioses falsos. Y eso como que. Está muy interesado en eso. Y hasta películas sacan de esas cosas. Pero la Biblia. No. Eso no se entiende nadie. Pero tu cabeza está metido en muchas cosas. Que ni siquiera son verdad. Por lo menos en la Biblia. Apocalipsis. Aunque sea difícil de entender. Son realidades y verdades profetizadas. Que debemos interesarnos. Y saber cuando dicen Apocalipsis. Salí de medio de ella. Pueblo mío. Saber de dónde salí. Para no perdernos. Y para participar en lo que hablamos en capítulo 21. Eso no debe ser nuestro anhelo. Nuestro deseo más profundo. De conocer la realidad de la vida. La realidad de la historia. De lo que pasó en la Biblia. La realidad de la profecía. Y cómo se va a cumplir. Y cómo se ha cumplido. Para que nosotros estemos preparados. Cuando como dice también Apocalipsis 20. Que se abren los libros. ¿Cuáles libros se van a abrir? Para juzgarnos. Tiene que ser la Biblia. Yo no sé de otros libros. Que Dios va a usar para juzgarnos. Tiene que ser 66 libros de la Biblia. Especialmente los 27. Del Nuevo Testamento. Que de hecho incluye. El libro de Apocalipsis. Que dice capítulo 1. Que hay una bendición. Si nosotros. Estudiamos. Y entendemos. Y ponemos en práctica. Lo que se aprende. En el libro de Apocalipsis también. Muy bien. Otro comentario. Otra. Sí dime. Hermano. Otra cosa que vi David. Mientras leía. Estos libros. Y me ponía. En el lugar de ellos. En ese tiempo. Sí. Era fácil. Quizá en el momento. Confundir. Y creer. Que eso no va a haber. En el momento. Era el Mesías. ¿Verdad? En un momento. Porque todo llevaba a eso. O sea. En el trabajo que estaba haciendo. Y descendiente. De David. ¿Me entiendes? Yo dije. Guau. Ya yo sé lo que pasa. Pero ellos en ese momento. Llegaron en algún momento. A pensar eso. O sea. Que. Es un buen punto. En cuanto. Cuando hablamos de profecía. Que. Hay los que. Cuando van a interpretar la profecía. Tienen la idea. Bueno. Nosotros siempre decimos. Para interpretar la Biblia. Que tenemos que hacer. La pregunta básica. Que. Quién. Cómo. Dónde. Cuando. Esas preguntas son importantes. Ahora. Cuando se lee cualquier. Escrito. Vamos a decir. Uno encuentra una carta de. Que se yo. De Ponce de León. Vamos a decir que los historiadores encuentran una carta de él. Para entender esa carta. Que tiene que saber. ¿Quién lo escribió? Si lo escribió él de verdad. ¿A quién lo estaba escribiendo? ¿Cuál era la circunstancia? ¿Cómo era? Si la carta habla de aviones. Pues sabemos que no era de él. Y cosas así. Vemos el contexto. De lo que se está escribiendo. Y es muy importante saber. ¿A quién está escribiendo? Una carta de él a un amante. No va a ser lo mismo que a. A rey de España. O lo que sea. Así es que. En la Biblia. Aplicamos la misma regla. Con una excepción. O sea. Debemos saber. ¿Quién está escribiendo? ¿A quién está escribiendo? ¿Dónde está escribiendo? ¿Cuándo está escribiendo? Etcétera. Para un detalle. ¿Por qué? Para un detalle importante. Que la misma Biblia dice. Que los profetas. Cuando escribieron. No escribieron. Para su propio beneficio. Sino para el beneficio de. Nosotros. Vamos a buscar esa escritura. Que para mí es muy importante. Porque en este mismo día. Escuché. Predicador. Hasta. De una iglesia de Cristo. Diciendo que. El libro de Apocalipsis. Tenía que ser. De la destrucción de Jerusalén. Y no de eventos futuros. No se sorprendan de eso. Una gran parte de la iglesia de Cristo. Cree en eso. Ahora. En. En el libro de Pedro. Dice. Estoy perdido. Cuando me encuentro. Te aviso. Donde dice. Que los profetas. No escribieron. Para su propio beneficio. Si alguien me puede ayudar. Y que los profetas escribieron. Para nuestro propio beneficio. Para nuestro beneficio. No sé si. Primero de Pedro. Uno. Quizás. Sí. Primero de Pedro. Uno. Doce. Vamos a. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar en versículo seis. En lo cual. Ustedes se regocijan. Grandemente. Aunque ahora. Por un poco de tiempo. Si es necesario. Sean afligido. Con diversos. Diversas pruebas. Para que la prueba. De la fe de ustedes. Más preciosa. Que el oro que perece. Aunque probado. Por fuego. Sea hallada. Que resulta. En alabanza. Gloria y honor. En la revelación de su Cristo. La forma de hablar. De ese día. Que estamos hablando. En el apocalipsis. A quien. Sin haber visto. Ustedes lo aman. Y a quien ahora. No ven. Pero creen en él. Y se regocijan. Grandemente. Con gozo. Inefable. Y lleno de gloria. Obteniendo. El resultado. De su fe. La salvación. De sus almas. Acerca de esta salvación. Los profetas. Que profetizaron. De la gracia. Que vendría. A ustedes. Diligentemente. Inquirieron. Y averiguaron. Procurando saber. Qué persona. O qué tiempo. Indicaba el espíritu de Cristo. Dentro de ellos. Al predecir. Lo sufrimiento de Cristo. Y la gloria. Que seguirían. A ellos. Le fue revelado. Que no se servirían. A sí mismos. Sino. A ustedes. En estas cosas. Que ahora. Le han sido anunciadas. Mediante. Los que les predicaron. El evangelio. Por el espíritu santo. Enviado del cielo. Cosa. A la cual. Los ángeles. Anhela mirar. Por tanto. Preparen. Su entendimiento. Para acción. Sea sobre el espíritu. Etcétera. Está diciendo. Claramente. Los profetas. No escribieron. Para su propio beneficio. Ni para el beneficio. De la gente. Que vivían. En su tiempo. No debemos pensar. Que una profecía. A veces sí. A veces dice. Directamente. Al pueblo. Como. Mencionamos. En Zacarías. Arrepiéntense. Si no. Viene Babilonia. Eso es para ellos. Pero hay muchas profecías. Que se meten cerca de Cristo. En su primera venida. Y no era para ellos. Y yo diría también. Que de la segunda venida. Que no era. Ni siquiera. La profecía de Juan. No era para Juan. Ni era para la gente. Que vivía en ese tiempo. Menos. Capítulo. Dos y tres. Porque. Ellos. Eran iglesias. Que existían. O sea. No tenemos que pensar. Que la profecía. Tiene que ver. Y este predicador. Está diciendo. No. Tiene que ser para esa generación. Porque. No entenderían. Algo en el futuro. Claro. Esa es la profecía. Claro. Que no se entiende. Lo de futuro. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque parte del problema. Y esto. Entramos en lo que. Ángel estaba diciendo. Cuando. En el momento. Cuando se da una profecía. A Israel. Suena como una bendición. De Israel. Físicamente. Suena como una bendición. A un. A sacerdote. Que existe en ese momento. Pero se está aplicando. A algo futuro. Y leyendo con cuidado. Ahora. Ya que han pasado. Los eventos. Y entrando. No hay tiempo. Para entrar. En esa profecía. Podemos ver. La aplicación. Más directa. A Cristo Jesús. Esto lo vamos a ver. En. Isaías. Cuando. Se da la profecía. De. De la. Virgen. Va a concebir. Y dar a luz. A un hijo. Se da esa profecía. Acás. En una circunstancia. De guerra. Pero la profecía. No tiene nada que ver con eso. Y eso veremos. Que la misma Biblia. Nos ayuda a entender eso. No estamos. A la deriva. Tratando de adivinar. Todo esto. Algunas cosas sí. Pero sí. La misma Biblia. Veremos. Que va explicando estas cosas. Y es un buen ejemplo. Que trajo. Ángel. Que. Hasta los ángeles. Dicen. Anhela mirar estas cosas. Cristo mismo dijo. Que él. Estando en la tierra. No sabía. Cuando iba a venir. Ni siquiera los ángeles. Saben. Déjenme decir una cosa. Satanás. No lo sabe todo tampoco. Satanás no es. Es el dios de este mundo. Pero algunas personas creen que Satanás es. Omnipotente. Omnipresente. Omni. Pero no es. No es Dios de esa manera. No es Dios como nuestro Dios. Es un Dios porque se. Se. Adueñó de este mundo. Se hizo. Rey de este mundo. Haciendo al hombre pecar. Pero. Él no tiene todo poder. El único todo poderoso es Dios. Por eso el que está en vosotros. Es más grande que está en el mundo. El cristiano no tiene que temer. Si estamos con Dios. Un demonio. No te puede entrar. No te preocupes. Hay iglesias donde pasan al frente cada rato. Para sacar los demonios. No hay que hacer eso. Si. Si tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Él no puede hacerte daño. Ahora. Claro. Igual que si te acerca a Dios. Se acerca a ti. Si tú te acercas a Satanás. También te acerca a ti. Resistir a Satanás. Y huirá de vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Algunos. Yo entiendo que Satanás es peligroso. Y hermano Pablo habló bastante. Sobre ese tema. Pero. No al extremo. Como algunos tienen. Por más que te acerca a Dios. Más te acerca a Satanás. No. No es así. ¿Qué dice? La Biblia dice eso. Por más que te acerca a Dios. Más te acerca a Satanás. Al contrario. Por más que te acerca a Dios. Dios se acerca a ti. Si tú resistes. El diablo. Huirá de vosotros. Claro. Satanás sigue. Sigue intentando. Porque siempre el argumento va así. No. Porque la gente en el mundo. Satanás ya lo tiene. No lo tienta. Pero tienta a los cristianos. Que están cerca de Dios. Pero primeramente. No sé dónde está eso en la Biblia. Lo que sí sé. Que Dios tienta. A toda la humanidad. Pero los que están en el mundo. No sienten la resistencia. ¿Por qué? Porque cuando lo tienta a beber. ¿Qué hacen? Beben. Es que Satanás no está tentando. No. Satanás no está tentando. Sí. Pero no sienten resistencia. Sienten un gozo. Porque a mí me gusta beber. ¿Verdad? Es la misma tentación. El cristiano. Siente una resistencia. No porque está más cerca de Dios. Y está trabajando más duro. Es porque. Sabe. Que no debe hacer eso. Y por eso. Está en la guerra. Pero tenemos unas armas. Y la. La armadura. De la. De cristiano. Para resistir. A Satanás. Podemos resistir. Pero es una guerra. Pero la gente. Como que. Cuando eran cristianos. Y uno sentía tanta tentación. No tenía tantos problemas. Tú lo tenías. Pero estaba en el lado de Satanás. Y no te daba cuenta. Porque tú te rendías. Cuando Dios te tentaba. A maldecir a una persona. Que te caía mal. Lo maldecía. No era resistencia. Ahora tú sientes. La tentación. Porque sabe. Y tiene el Espíritu Santo. Sabe que debe resistir. Pero definitivamente. El que lo sabe todo. Es Dios. Ni los profetas. Ni los ángeles. Entendían las profecías. Que fueron hechas. Para. Nosotros. Si eso es para nosotros. Debemos prestar atención. Como hablamos. En mensajes. Hace mucho. Acerca de la profecía. ¿Qué amor es? Bueno. Tengo que confesar. No voy a decir cuántos años tenía. Pero estaba enamorado de Luisa. Ella se mudó para otro estado. Por un año. Y me escribía cartas. Y me escribía cartas. Muchas cartas. No se preocupen. Yo creo que no existen. No tienen que. Yo sé que los chismosos. Le encanta. Le encanta ese tipo de cosas. Y todos somos chismosos. Hasta cierto punto. Pero. Cuando llegaba esa carta. Fue mi deseo. Grande. Abrirla. Leerla. No una sola vez. Sino dos veces. Y tres veces. Y cuatro veces. Yo te lo he pegado. La carta. Y. Yo creo que. Yo escribía cartas también. Pero creo que ella escribió más que yo. La cosa es. Imagínate. Que alguien que te ama. Te manda una carta. Que es para ti. Y. Dice no. Es aburrido. No quiero abrirlo. El libro de Apocalipsis. El libro de Isaías. El libro de Malaquías. Los libros de proféticos. Son una carta. De Dios. Dice la Biblia. No era. La carta de. Lo de Malaquías. No era para Malaquías. No era para los israelitas. Era. Hasta cierto punto. Pero más todavía. Era para. Para ti. Y para mí. Vamos a abrir estas. Cartas de amor. Los 66. Toditos. Y. Por amor a Dios. Y ver. Qué es lo que Dios. Tiene para nosotros. Si no le entendemos todo. Tú recibes una carta. De una persona que te ama. Y dice una palabra. Rápidamente. ¿Qué tú haces? Vamos a buscar el diccionario. A ver. A ver si todavía me ama. O me está insultando. No sé qué decir esta palabra. ¿Verdad? Google. Ahora con Google. Si no entiende algo. Pues busca. Trata de entender. Hasta. Hay cosas que. Claro que no vamos a entender. Pero. Cada vez que uno trata. Uno saca más provecho. De estas cartas de amor. De Dios. Vamos a orar. Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que. Tú has revelado muchas cosas. Para nuestro beneficio. Que hasta los mismos escritores. No entendían. Ayúdanos. Señora. Entender tu palabra. Ponerla en práctica. Prepararnos. Para ese gran día. Que podamos estar contigo. Para siempre. Donde no hay dolor. Donde no hay. Problemas. Y. Podemos estar contigo. Para siempre. Gracias. Te damos Dios. Por las muchas bendiciones. Gracias. Que salió el sol hoy. Y. Gracias también. Por la lluvia. La semana pasada. Y. Gracias también. Por los alimentos. Que vamos a participar. Todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.